El SWIFT fue un, como puede ser, el amparo para tanta gente, porque realmente Pueblo Nuevo era una babel de naciones. Entraban realmente, entraban toda gente extranjera, porque era la que soportaba el frío, 20 grados bajo cero, para mantener la carne, para exportarla. Banda conoció a Pedro a los 14 años. Recién a los 16 se puso de novia en un festival del Pueblo y a los 20 se casó. Él era un fanático del fútbol y trabajaba en el frigorífico SWIFT. Tuvieron dos hijos, Nora y Daniel. Pedro ya estaba trabajando. Yo entré en el año 46. Todavía estaba Perón bien en boga, ¿no es cierto? De lejos conocí a Evita, que ahora la admiro, viendo su vida y todo, y tan joven que murió, una pena y verdaderamente que era bandera de los humildes. ¡Gracias!